Ya viene el Señor a salvar a su pueblo, dichosos los que estén preparados. Nos dice la antífona de la misa de hoy, que antecede al hermoso Evangelio. Por eso entonces, escuchemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, de los versículos 28 a 30. En cierta ocasión, dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, nos habla el Señor a todos nosotros, que por los afanes de esta vida, por las dificultades, tropiezos, oscuridades, dudas, a veces nos sentimos rendidos, nos sentimos cansados. Y estaríamos felices poder estar así, realmente en reposo, sin mayor cuidado que estar simplemente pensando en reposar, en esperar que pase un poco el tiempo sin afán y luego volver a nuestro trabajo. Pues lo que Jesús nos acaba de decir, vengan a mí los que están rendidos, yo les daré descanso. El descanso en el Señor, ¿saben cuál es? Es llevar el yugo, el yugo de Jesús. Es decir, es saber trabajar, estar con los demás, ayudar a los demás. Es estar siempre en la búsqueda fiel y correcta del Señor. Sobre todo, este tiempo de Adviento, no lo volvamos un tiempo de angustias, de cansancios, un tiempo que a veces nos vuelve la vida tan difícil. Es decir, qué gastos, qué cosas, qué allí, qué allá, cuando lo que se nos pide es estar a los pies de Jesús. Contemplar la Eucaristía, el altar, contemplar el pesebre y meditar en cuán sencillo, grato, amable y adorable es seguir al Señor. Señor, reposemos en Él, hagamos este Adviento más sencillo. No pensemos en tantos gastos, a veces inoficiosos y hasta escandalosos, sino que tratemos de llevar una vida sencilla y bondadosa, recibiendo el gran regalo que se llama Jesús de Nazaret, dado para nuestra salvación. Nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.